Un aguacero de amor Dice Avergonzado mi pueblo Wow Hace unos años Un hombre muy enojado Corrió a través del museo Rígix En Amsterdam Hasta cuando pudo encontrar A la famosa pintura de Rembrandt Titulada La Ronda de Noche O de O Nacho Wash Como se le conoce Entonces tomó El cuchillo que llevaba Y le propinó 12 cuchilladas a la obra Antes de ser detenido Impresionante Un tiempo después Otro hombre También perturbado mentalmente Entró a la catedral de San Pedro En Roma Llevaba en sus manos Un martillo Y cuando encontró La bella escultura De Miguel Ángel Llamada La Piedad Le propinó Todos los martillazos Que pudo Le rompió El párpado izquierdo La nariz Varios dedos De la mano izquierda Que dolor Dos obras de arte Fueron dañadas severamente Pero que hicieron los oficiales Tirarlas Olvidarlas Esto ya está dañado De ninguna manera Usando los mejores expertos Trabajaron con Todo el cuidado Con toda la precisión E hicieron Todo el intento En el mundo Por restaurar Estos tesoros Y así lo hicieron Óyeme bien Fíjate lo que te dice hoy Dios Por su gracia divina Dios puede sacar Algo bueno De tus fracasos De tus errores De mis fracasos De mis errores Incluyendo Por supuesto Tus pecados Mis pecados Lo que Dios Te quiere dar Es mucho Mejor Que lo que puedes pedir Si te lastiman Dios te restaura Si te desprecian Como nos han despreciado Muchas veces Dios te valora Si te hieren Dios te sana Si te traicionan Dios es fiel Si te maldicen Dios te bendice Si te abandonan Dios nunca te olvida Dios está contigo Y hoy Dile Padre Santo Bendito Rey Padre Celestial Hoy dile Ábrele tu corazón Dile Yo te pido Que me restaure Señor Que restaure mi vida Dios Esta palabra No ha llegado Por casualidad Ha llegado Porque necesito Restaurar Mi vida Señor Yo hoy Te pido Que restaure Mi vida Física Mi vida Espiritual Hoy te pido Bendito Dios Que restaures El área Económica Que restaures Mi matrimonio Dile Si tu matrimonio Va mal Dile Restaura Mi matrimonio Yo te pido Señor Que seas tú Restaurando Mi vida Conyugal Señor Restaura Mi mente Señor Para poder Observar La voluntad Buena Agradable Y perfecta Tuya Señor Restaura Mi corazón Ayúdame Dile Ayúdame Dios A reparar Las grietas Que hay en mi vida Pasa tu mano Restauradora Yo te lo pido Señor Yo hoy Te permito Dios Porque muchas veces No he permitido Que cambies Que transformes Que restaures Mi vida Hoy te lo permito Dios Hoy abro mi vida Para que me restaures Lo necesito Dios Y yo creo Que así lo haces Y así lo harás En el nombre Poderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Soy Moisés Angulo Y Dios Y Dios te dice Yo voy contigo Con este aguacero de amor Hoy Dios te dice Yo voy contigo Que tengas un día Maravilloso Yo jamás podré entender Como me amaste Sabiendo bien Como soy Tú me compraste Un lugar En tu mansión En tu cielo Santo Y es que no Merezco Tanto Gracias Te doy Amor de Dios Inmenso amor Amor que todo Entrega